Capítulo 4 Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil y cansado. Las terribles emociones de las cuatro últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido. No salió de su habitación en cinco días y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del salón de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, indudablemente que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de la vida material. Y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales eran realmente para ellos una cosa muy distinta e indiscutiblemente fuera de su gobierno. Pero, por lo menos, constituía para él un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse aquella obligación. La verdad es que su vida estuvo llena de crímenes. Pero, quitado eso, era un hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los tres sábados siguientes atravesó, como de costumbre, el corredor entre doce de la noche y tres de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, envolvías en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador sol naciente para engrasar sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se dedicó a adoptar esta última forma de protegerse. Pero, al fin, una noche, mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio del señor Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y que cooperaba, en cierto modo, a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio a cubierto de molestias. No dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerle tropezar en la oscuridad. Y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Huxley, cayó de bruces al poner el pie sobre una plancha de madera enjabonada que habían colocado a los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de Roble. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social. Y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eddon en su célebre papel de Ruperto el Temerario o el conde sin cabeza. No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía 70 años. Es decir, desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Barbara Modish que ésta retiró su consentimiento al abuelo del actual Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castledown jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en un duelo con arma de fuego por Lord Canterville en los terrenos de Wandsworth y Lady Barbara murió de pena en Thumbridge Wells antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito en todos los sentidos. Sin embargo, fue permitiéndome emplear un término teatral para aplicarle a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural o el lenguaje más científico del mundo superior a la naturaleza una creación de las más difíciles y necesitó sus tres buenas horas para terminar los preparativos. Por fin, todo estuvo listo y él contentísimo de su disfraz. Las grandes botas de montar que hacían juego con el traje eran, eso sí, un poco holgadas para él y no pudo encontrar más que una de las dos pistolas de arzón pero, en general, quedó satisfechísimo y a la una y cuarto pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos y a la que se llamaba el dormitorio azul por el color de sus cortinajes se encontró con la puerta entreabierta. A fin de hacer una entrada efectista la abrió de par en par con violencia pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos no dándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo oyó unas risotadas sofocadas que partían de la doble cama con docel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a toda prisa y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con un fuerte catarro. El único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros pues de lo contrario las consecuencias hubieran podido ser más graves. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos y se contentó por regla general con vagar por el corredor en zapatillas de fieltro envuelto en el cuello de una gran bufanda por temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabús para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el Espaciosos Hall seguro de que aquel sitio por lo menos nadie le iba a molestar y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su mujer hechas en una casa por Saroni y que ahora ocupaban el lugar de los retratos de la familia Canterville iba vestido sencilla pero decentemente con un largo sudario salpicado de moho de cementerio se había atado la quijada como una tira de tela amarilla y llevaba una linternita y un asadón de sepulturero en una palabra iba disfrazado de Junás el desenterrador o el ladrón de cadáveres de Churchy Barn era una de sus creaciones más notables y de las que guardaban recuerdo con más motivo los Canterville ya que fue la verdadera caos de su riña con Lord Rutherford vecino suyo serían aproximadamente las dos y cuarto de la madrugada y a su juicio no se movía nadie en la casa pero cuando se dirigía tranquilamente hacia la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre se abalanzaron sobre él desde un rincón sombrío dos siluetas agitando locamente los brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído lleno de pánico cosa muy natural en aquellas circunstancias se precipitó hacia la escalera pero entonces se encontró frente a Washington Otis que la esperaba armado con la gran regadera del jardín de tal modo que cercado por sus enemigos casi acorralado tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado que felizmente para él no estaba encendida y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre los cañones de las chimeneas llegando a su refugio en el lamentable estado en que lo pusieron la agitación el hollín y la desesperación desde aquella noche no volvió a vérsele nunca en expediciones nocturnas los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle sembrando de cáscaras de nuez los corredores todas las noches pero con gran enojo de sus padres y de los criados pero fue inútil su amor propio estaba profundamente herido sin duda y no quería mostrarse en vista de aquello Mr. Otis reanudó de nuevo el trabajo en su gran obra sobre la historia del partido demócrata obra que había empezado tres años antes la señora Otis organizó un clambake extraordinario que dejó que dejó muy impresionados a todos los de la comarca los niños se dedicaron a jugar a la barra al ecarté al poke y otros juegos típicos de América Virginia enviaban sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro pero los Otis se equivocaban el fantasma seguía en la casa y aunque se hallaba muy delicado no estaba dispuesto a retirarse sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duque de Sheshire cuyo tío Lord Francis Stilton apostó una vez 100 guineas con el coronel Carberry que jugaría los dados con el fantasma de Canterville a la mañana siguiente se encontraron al Lord Stilton tendido sobre el suelo del salón de juego en un estado de parálisis tal que a pesar de la edad avanzada que alcanzó no pudo ya nunca más pronunciar palabra esta esa historia era muy conocida en su tiempo aunque en atención a los sentimientos de las dos nobles familias se hiciera todo lo posible por ocultarla y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en torno al tercero de las memorias de Lord Tattle sobre el espíritu regente y sus amigos desde entonces el fantasma deseaba vehementemente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton con los que además estaba emparentado pues una prima hermana suya se casó en segundas nupcias con el señor Bukele del que desciende en línea directa como todo el mundo sabe la sube de Shinshire por consiguiente hizo sus preparativos para mostrarse al joven enamorado de Virginia en su famoso papel de Flyle Vampiro o el benedictino Sin Sanger era un espectáculo tan espantoso que cuando la vieja Lady Starup se lo vio representar es decir la víspera del año nuevo de 1764 empezó a lanzar chillidos agudos que le provocaron un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de tres días no sin que desheredara antes a los Camperville que eran sus parientes más cercanos y le legase todo su dinero a un farmacéutico de Londres pero a última hora el terror que le inspiraba a los gemelos lo retuvo en su habitación y el joven duque durmió tranquilo en el gran lecho con docel coronado de plumas de dormitorio real soñando con Virginia ¡Suscríbete al canal!